Hoy te enseño a preparar un auténtico tejuino. En otra olla agrega dos piloncillos, un poco de canela en polvo, un par de clavitos de olor, la cáscara de un limón, dos litros de agua y dejamos ahí hasta que se disuelva el piloncillo. Como un extra de sabor, vacía 500 gramos de tamarindo en una olla con un litro de agua. Una vez que se hayan suavizado, le quitamos los huesos hasta quedarnos solo con la pulpa. Agrega en tu licuadora medio kilogramo de masa, un litro de agua y procesamos hasta obtener una mezcla espesa. En una cacerola colamos el agua del piloncillo. Agregamos el agua con masa y vaciamos la pulpa de tamarindo. Cocinamos por 10 minutos hasta obtener una consistencia espesa y dejamos reposar por un día mínimo en un lugar tibio. Mezclamos el jugo de un limón con una pizca de sal. Le ponemos harto hielito. En otro recipiente vaciamos el tejuino y le damos su meneadita para combinar mejor los sabores. Le damos otra revolvidita. Le damos un toque picocito y listo. Prepara esta deliciosa y refrescante bebida. No te vas a arrepentir, ya que sabe... ¡Delicious!